Contar con ese número, diría yo, de 5.000 a 8.000, quizás. No más, porque obviamente la comida no alcanzaría, las sillas no alcanzarían, quizás hasta los huetes para los niños no alcanzarían. Entonces, estamos hablando con hermanos de un futuro evento, pero ahorita queremos empezar con algo para la próxima, ya tener un cálculo de cuánto gastar, pues todo lo que es la coordinación de un futuro evento. Entonces, al reunirse con pastores de diferentes lugares, más de una vez tal vez, es como prácticamente estarlos hasta rogando, vayan, 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 pero le estamos poniendo todo en la mano para que pueda existir. Entonces, no sé qué tantas, digamos, se invitan 300 iglesias, pero de 300, podría venir 200, ¿verdad? Entonces, más las personas que a través de la publicidad van a conocer y van a hacer cálculos, diría yo, de que tal vez estamos formando por ahí los 5.000 personas. Pero por la experiencia, ¿qué tanta, digamos, si con reunirse se logra, de 300 cartas, se logra traer 250 iglesias, y si no se hace esa reunión, se traen 6 iglesias, más o menos? Bueno, es impredecible, es impredecible, es impredecible, este, por la experiencia que tenemos, las reuniones son claves, por lo menos hay una asociación de pastores en Sosonate, que andan por las 70, 80 iglesias. De esas 80 personas, inglesias que hay en Sosonate, solo vinieron como unas 13, 14, los Sosonates. Impredecible. Porque viene un grupo de la publicidad, viene un grupo invitado por las cartas, viene un grupo por las cuñas radiales, viene un grupo por los carros sonoros, etc., etc. O sea, es impredecible que van a venir tanto por las invitaciones, por este, por este. Y quiero alertarles algo como eso. Esto es algo, es espiritual, ¿me entiendes? Es impredecible, porque Dios nos puede traer las 5.000 que tú quieras, pero también puede venir 2.000 para ti. Es impredecible. Depende de la publicidad que se le dé, el trabajo, porque aquí se necesita la ejecución, productivas solo son palabras, solo son ideas. Gracias, Dios te lo bendiga. Solo son ideas. Llevalo a la práctica. Esa es la otra cosa. Llevalo a la práctica. Por lo menos, la cuña radial, la cuña radial es esta. La cuña radial debe involucrar a la iglesia y debe involucrar también a la parte social. Por lo menos la invitación, la invitación debe involucrar las iglesias unidas con la invitación. y no sé si va a haber una iglesia base para la invitación o no sé cómo lo pensan ustedes, pero la publicidad es así. La invitación, las iglesias y la comunidad. La misma iglesia y la comunidad. pero hay que hacer bien la cuña para golpear a las masas, pues, para que se escuche, ¿verdad? Por lo menos nosotros lo que hicimos, pues, era el ministerio, él no es muy conocido acá. El pastor, sí, los hermanos son bastante conocidos, pero el ministerio aquí no tiene ninguna base, no tiene ninguna iglesia. Pero, cuando se habla del ministerio propiedad de Cristo Jesús, ya la gente ya tiene la mente comida, juguetes, palabra, alabanza. Eso ya lo tiene la gente metido en la mente. ¿Verdad? Entonces, aquí se va a trabajar desde cero para para influenciar la mente con las cuñas y todas las cosas que se van a hacer de publicidad para ir formando ya lo que ustedes quieren hacer para que la gente ya los conozca, para que la gente ya sepa quiénes son ustedes. Hay que abrir una brecha. Hay que abrir una brecha. No sé cuál será la base para para grabar la cuña. la base. ¿Quiénes van a invitar? Vale. La vez pasada le mandé un de mencionados de los invitados. Ahorita tenemos a nos van a acasionando el otro. No me ha captado. No me ha captado. ¿El tema? No, la base seríamos nosotros, el salvador 4K. en que no estamos relacionados con ninguna iglesia, ningún ministerio y como usted dice, empezaríamos de cero. O sea, si estamos hablando de un futuro evento o una vez al año, entonces, de acá partiríamos que la gente, como usted dice, menciona un ministerio y automáticamente piensa en esto, en esto, en esto. entonces, lo mismo se quiere lograr con el salvador 4K, que si se hace una campaña de esta magnitud, saben que van a haber comida, va a haber juguetes, va a haber rifa, va a haber premio. Entonces, sí nos conocen, muchos nos conocen, pero no nos conocen en este ámbito, nos conocen en otro tipo de contenido. Entonces, decía el hermano, a veces, tal vez, puede hasta frenar un poquito, porque nosotros somos entretenimiento para personas, ¿verdad?, a través del canal, pero el propósito de esto es también, obviamente, dar la gloria a Dios por todo lo que hemos logrado en este tiempo. Entonces, la idea es eso, servir también como un puente a través del canal para traer gente acá y que a través del llamado que puede hacer el pastor, pues alguna persona también conozca de él. Pero, ¿no? si yo te pregunto qué quiere decir estas tres iniciales que acaban de adicionar? ¿El chavón cuatro acá? Ajá. ¿Cómo le digo? Si nos conocen, si nos han escuchado no por ser varios y saben... Ah, es el canal de YouTube, sí. Pero, si dicen o que tienen que ver esto porque están invitando a la campaña o el culto o al evento, se van a quedar perdidos, tal vez. pero si asisten entonces van a conocer de los... Ah, no, yo te pregunto, perdón, el significado de esas tres iniciales. Como le digo, canal de YouTube de entretenimiento. Ah, eso es lo que quiere decir. Eso. Ok. Bueno, como sugerencia, como sugerencia, ahí ustedes van a ver, enfocamos el canal de entretenimiento. pero, para mí, que debemos de acompañarla con algo más. Con un respaldo. Con un respaldo. Lo que pasa es que la invitación la estamos haciendo nosotros. La organización, digamos, económicamente al 100% también es nosotros. no podemos involucrar o respaldarnos en una iglesia o en un ministerio porque no estamos, digamos, afiliados. Entonces, tampoco podemos darle la responsabilidad a una iglesia, a un ministerio. Primero, yo no voy a hacer malas cosas, pero si salen mal, tampoco vamos a responsabilizarlo a ellos. Entonces, no importa empezar de cero, que no sepan o no nos conozcan o que nos, cuando escuchen en la palabra sabor 4K, nos identifiquen con otro tipo de contenido, pues, de que tal vez no es, digamos así, cristiano. Entonces, corremos ese riesgo, pero sí tenemos que hacer la invitación prácticamente de nosotros. Ok. Pues así, este, ustedes así lo ven, así lo quieren hacer. Yo les sugería, pues, porque yo acabo de decirle que son pocos los que saben el misterio. Y cuando ya hablamos, por ejemplo, ¿qué es? En Metalillo hicimos un evento donde llevaron como unas 7 mil o 6 mil personas en Metalillo. Pero, la cuña decía, invita el ministerio a diálogo e iglesias unidas. O sea, yo encabezado el programa, el programa mío en la radio y involucraba a todas las, no, tal vez a todas, pero decía, iglesias unidas, unidas en el sentido que los hijos van a unir todos, todos al evento. Todos los malo manejan, varios pasos. Entonces, pero, como ustedes no quieren hacer solamente que ustedes cargan con todo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ya cargan con todo, pues, como ustedes lo quieran, si hace la cuña y se echa nada por ahí. Sí, creo que sería la manera correcta, digámoslo así, porque, o sea, es una iniciativa pues al 100% de nosotros y gracias a ustedes tres fue porque nos están echando la mano porque no tenemos la experiencia que ustedes tienen. entonces, sí, sería en ese sentido. La invitación, definitivamente el sabor 4K, aunque, como les digo, corremos el riesgo de cuando escuchen el sabor 4K, puede ser que algunos digan quiénes son ellos y pueden ser algunos que ya no conozcan, pueden decir qué tienen que ver ellos con este tipo de eventos. pero sí, he de correr el riesgo y ver...